Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día aparentemente más fresco sobre todo, vienen unos días más frescos por las noches, aunque por el día se mantengan las temperaturas agradables. Las lluvias cambian de esquina, vuelven a la esquina oeste, a Galicia, que es lo suyo, y en el resto cielos despejados. Al final las tormentas en Gerona, en Baleares y tal, quedaron prácticamente en nada. En Madrid suben un poco las temperaturas de nuevo, nos iremos a 27 grados, la máxima 32 en Sevilla, y la mínima ya, esto ya empieza a ser una mínima, en Soria, Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura. Que no es que esté en Extremadura, sino que está en el extremo del duelo, el extremo Durini. Ahí viene, el extremo está Extremadura, el otro extremo está Soria. E iban las ovejitas con sus pastores, se iban a Soria, y luego decía, el cantar medieval, dice, ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. La sierra era Soria, la sierra era la otra, pero los dos son extremos del duelo. Bueno, pues en Soria, con un par, se han puesto en cuatro grados de mínima. Cuatro grados en Soria, señores, con el duelo, esto ya empieza a ser, esto empieza a ser algo serio. Así está el tiempo. Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo al partido, el estadio se viene arriba con el contraataque, ¡y gol! La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es. Bien, vamos ya con las noticias del Santander y con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Tal día como hoy, hace dos años, el rey tuvo que salir en televisión a pelar a la nación y a dar algo de tranquilidad que después naturalmente han perdido por la misma razón por la que tuvo que salir el rey, porque los partidos políticos en el gobierno o en la oposición estaban a la suya y por supuesto ante un golpe de Estado menor que el que se ha descubierto ahora por parte de la Audiencia Nacional y del juez García Castellón, que es un asunto en el que parece que no quieren entrar los medios de comunicación. Están todos pendientes a ver si el juez Marchena hace burbujas, hace pipí o qué hace. Vamos a ver. Los jueces llegaron porque fue el rey y el rey tuvo que ir porque en el infecto gobierno del cobarde Mariano Rajoy y la cobarde actitud del Partido Socialista, PSC, PSOE, protegiendo la generalidad golpista, tan golpista entonces como ahora, aunque entonces todavía no creaba a Monal. Y luego la actitud como mínimo, digamos, oportunista, como máximo estaría cerca de la traición de ciudadanos, es decir, solo para elecciones anticipadas, que vamos a ganar. Les faltó añadir que vamos a ganar. La ganaron, pero no lo suficiente, porque conservaron íntegro el aparato de propaganda golpista. Habían dado un golpe, habían proclamado la República, el gobierno no hacía nada, la oposición estaba temblando gaitas y el rey en la noche, tal día como hoy, hace dos años, parece que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado muy poco en términos temporales, está pasando mucho en términos nacionales y al mismo tiempo no ha pasado nada para lo que tenía que pasar. Porque, repito, este fue el momento en el que el rey para el golpe porque convence a la gente de que no se puede dejar llevar al matadero por Rajoy, ni por Sánchez, ni por Rivera. Conviene recordarlo. Aquel gobierno infame, aquel gobierno infecto, aquel gobierno traidor que fue incapaz de prohibir, de impedir dos referéndums, dos ilegales, no sabía qué hacer. Mandaba un recurso en la famosa brigada aranzada y mandaba un recurso al Constitucional. Declaraba que el golpe de Estado era ilegal y que, por lo tanto, no había existido. Doctrina Soraya, es decir, doctrina Don Mariano, pantalonazos. Conviene recordarlo. Y, aun así, el rey salió un día después de lo que quería salir. Hubiera salido la misma noche, el 1 de octubre. Como mínimo, como máximo, el 2. Don Mariano, es que, bueno, estamos de acuerdo, pero quizás la oportunidad... Y, claro, como no se movía Don Pánfilo Tontáinez, pues entonces tuvo que salir el rey. Y el rey... El rey, aparte de, como diría alguno, ganarse la corona, la corona viene en el cargo. Es decir, el rey hizo lo que tenía que hacer, pero en una circunstancia que no estaba prevista. No estaba previsto que, ante un golpe de Estado, el gobierno de la nación no reaccione. Y que la oposición se ponga de perfil. Y algunos aprovechen para ganar las elecciones, unas elecciones regionales, que ganaron y luego no sabían qué hacer con ello. Pero cuando sale el rey, inmediatamente la nación se echó a la calle. Y esa es la situación en que estamos. Luego han venido los jueces que esperan... Hay algunos que esperan milagros de la sentencia de Marchena. Y otros que esperamos poco de la sentencia de Marchena. ¿Por qué es la sentencia de Marchena? Si fuera todo el aparato legal del Estado contra el golpe, naturalmente la generalidad estaría intervenida desde ese mismo día. Estaría cerrado TV3, estaría cerrado todo el grupo Godó y todas las herramientas golpistas que siguen teniendo en su mano los separatistas catalanes. Y estarían fuera de la ley todos los partidos que habían participado en el golpe. Todo eso está intacto. Y sigue quedando el hecho simbólico del rey diciendo no y de la nación echándose a la calle. Un millón de personas con banderas españolas en Barcelona. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho de aquello? Traicionarlo. Traicionarlo. Ya digo, no sé cuál será la sentencia de Marchena. Todo lo que no sea rebelión será una bofetada al rey y a la nación. Y no me extrañaría que se la dieran. Después de ver lo que han hecho el Supremo con Franco, cualquier cosa. Aquí estamos al revés de como decían en la Edad Media Española, que decían hallaban leyes, do quieren reyes. Pues aquí hallaban reyes, do quieren leyes. Leyes de estos señores a jueces a los que ponen los partidos políticos en el Supremo y en el Constitucional. ¿Esto es deslegitimar el Estado de Derecho? No. Esto es pedir que haya Estado de Derecho. Y que los jueces, los nombres de los jueces, y sean todos por oposición. No por reconocido prestigio en los cubiles del sueo del PP. O sea, no es que en España haya poca justicia. Es que queremos más justicia. Antes de saber la sentencia de Marchena, que repito, es menos importante que el juicio que tiene que venir por el gran golpe de Estado que incluye toda la Generalidad de Cataluña, teledirigida desde Waterloo, organizando grupos terroristas y ensayando explosivos y explosiones en canteras con Amonal, con Cloratita. Grupos terroristas organizados y dirigidos por la propia Generalidad de Cataluña. Los partidos parece que es que no quieren entrar mucho en este asunto. ¡Ay! ¡Ay! Es que estamos en periodo electoral. Bueno, pues esto pasó hace dos años, cuando salió el rey, el jefe del Estado español, dado que no teníamos ni presidente del gobierno español, ni partidos políticos españoles que nos defendieran. Todos hemos sido testigos. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. ¿Qué ha cambiado desde lo que denuncia el rey? Nada. Lo único que ha cambiado es que ayer el Partido Comunista Podemos, Partido Comunista, sicario del narco régimen de Venezuela, también pagado por el régimen iraní, conocido por su defensa ardorosa de las libertades, creó el CDR de Galapagar, dirigido por la feliz pareja de los marqueses. Lo de ayer, de Pablo Iglesias, es directamente viva el FRAP. Sí, sí, donde estaba su padre, el Frente Republicano Antifascista y Patriota, un grupo terrorista, marxista, leninista. O sea, no es ni el PC, desde luego no el PC de la transición. Vamos con lo que está haciendo el que de nuevo ha cogido la iniciativa, porque parece que los miasmas que dejó Mariano Rajoy en el PP, después de tantos años de atacar a su base social y electoral, hasta el punto de perder la mitad, siguen en el ambiente. Parece que vamos bien, vamos a dormir. Así que como se ha echado a dormir el PP, pues ha llegado el PSOE y ya está haciendo lo contrario de lo que estaba haciendo hace un mes. ¿Cuál es la diferencia? Que se ha dado cuenta de que pierden las elecciones. Y con una cara dura, la que todos le conocemos a Falconetti, que es cunfraude, o sea, si es que no lo vamos a descubrir ahora. Pero en la política, aparte de tener razón, hay que tener valor. El que tuvo el rey hace dos años y no tuvo Mariano Rajoy, no ha tenido valor ni para dimitir del gobierno antes de dejarnos a este gobierno infecto. No tuvo valor para nada y todavía se atreve a ir por ahí jaleado por sus horarios. Es una cosa verdaderamente desquiciante. Es que la derecha no va a aprender nada. ¡Nunca! ¡Nunca! Bueno, pues Sánchez toma la iniciativa. Vox toma una cierta iniciativa. La del Senado. De Rivera no me pregunten, porque es que no sé nada de él. Pero no estaba estos días... Yo qué sé dónde está Rivera. ¿Alguien sabe dónde está Rivera? Dicen que Lorena Roldán presenta una moción de censura. Bueno, yo estoy molesto por unas obras que hay aquí, a la entrada de la casa, a ver si terminan de una vez. Pero vamos, para presentar una moción contra este edificio inteligente, que es medio tonto, pues tampoco. En fin. Pedro Sánchez asegura que no le temblará el pulso si dadas las circunstancias es necesario aplicar el artículo 155 o la ley de seguridad nacional. El presidente en funciones reconoce que en la Moncloa han estudiado todos los escenarios y que están a la espera de ver cómo reacciona la generalidad una vez se conozca la sentencia contra los golpistas. En una entrevista en el Confidencial, aclara Sánchez que en cualquier circunstancia buscará el acuerdo con el resto de fuerzas políticas desde el primer minuto. Mientras tanto, tal y como les viene contando Libertad Digital, el malestar en el seno de la Guardia Civil aumenta a medida que se van conociendo datos sobre los planes que tenían los CDR detenidos. Los investigadores sospechan de que las filtraciones salieron del Ministerio del Interior. Marlaska, que no ve motivos para intervenir a los Mossos, les felicita por la actuación el 1 de octubre. Pablo Iglesias, por su parte, cree que no se puede comparar a los CDR con los terroristas de ETA. Pero dejarme también que manifieste el buen trabajo que realizó ayer los Mossos de Escuadra. No ayer, como viene desarrollando y como hace los Mossos de Escuadra, un trabajo realmente profesional, como toda policía. Vamos a ver si efectivamente estaban fabricando bombas o no. Ahí vamos a esperar a ver lo que pasa en el juicio. Pero creo que hay algunos que están deseando decir vuelve la ETA, vuelve la ETA en Cataluña y creo que eso es muy responsable y que eso es una falta de respeto hacia las víctimas de ETA y creo que no se puede llamar terrorismo a cualquier cosa. ¿Y a ti cómo te llamamos? CDR de Galapagar, ¿a ti cómo te llamamos? ¿Cómo te atreves a hablar en nombre de las víctimas del terrorismo, tú, que pertenecías a la organización Herrera, para controlar a los presos asesinos de la ETA? ¿O no era tuyo el teléfono y el de Tania Sánchez, de contacto de los abogados del frente de los abogados de la ETA que controlaban la banda hace seis, siete años? Está publicado por Fernando Lázaro en el diario El Mundo y no lo has desmentido, ¿cómo lo vas a desmentir? Si pilló el teléfono la Guardia Civil. Tú lo que pasa es que estás con el golpe de Estado. Este es el problema que tenemos. Tú estás con Bildu en todas partes. Tú decías en una Errico Taberna que solo la izquierda Berchale, que es como llamas a la ETA para disimular, había entendido que la transición era un candado. Tú eras el de rodea el Congreso, tú eras el jefe político de Alfons, el que iba con una olla llena de metralla para matar policías. Tú eres tú, tú, Pablo Iglesias, y a Chávez vive. Y yo me forro, podías añadir. Tú eres el que has pasado en cinco años de presumir de vivir en un piso de protección oficial que, por supuesto, ilegalmente tenías, porque tenía tu mamá, que tiene cinco, bueno, cinco inmuebles. Creo que algunos son garajes. Es decir, que vivías ilegalmente en un piso barato a tener un casoplón de un millón de euros e ir por ahí con coche, bandera y banda de música. O sea, tú sí que has entendido bien el comunismo a la China. Ahora, utilizar tú, tú, el gran elogiador de la ETA, el gran defensor de que la guillotina es la que funda la democracia, casado con la de los borbones a los tiburones. O sea, tú, Pablo Iglesias Turrión, hijo de quién eres y nieto de quién eres. Tú, Pablo Iglesias Turrión. Es decir, que no se utilice a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la ETA, pero tú no tienes de coro ni vergüenza ni dignidad. Ya que eres incapaz de estar con la policía o con la Guardia Civil, por ejemplo, en Alsásoa. ¿Dónde estabas tú en Alsásoa? Defendiendo a los linchadores. ¿Qué has hecho tú en tu puñetera vida política? Estar siempre con los enemigos de España. En las elecciones pasadas, te pusiste la piel de corderito para hacer como que, ¡ay, ay! Tenemos que respetarnos todos mucho. Hoy, hoy, soy el nuevo padre ángel, soy el ángel rojo. No, rojo ya no. Rojo ya no. Ligeramente rosado. Tú lo que quieres es polarizar el voto de la izquierda para dejar el rejón en medio y que la gente tenga que elegir entre Sánchez y tú, y Bildu, y los golpistas. Si hubieran cogido a un concejal de Vox contra el que tú, Pablo Iglesias Turrión, decretaste la alerta antifascista. Tú, tú, el bolivariano, el bolichico, el bolipasta, el millonario de Galapagar, tú, si hubieran cogido a un concejal de Vox con un laboratorio de explosivos que además se entrenaba en una cantera para volar cuarteles e instituciones, ¿qué dirías tú? Pues tú dirías lo contrario de lo que dices ahora porque eres el clásico comunista, lo que no has dejado de ser nunca. A ti no, mira, pero no utilices las víctimas del terrorismo, es decir, apoya a la ETA como de costumbre, sigue con ella, como siempre, está con los separatistas, que es donde siempre has estado, porque no te has atrevido ni a sacar la bandera española, tampoco se ha atrevido el cobarduelo este de rejón. Pero a las víctimas del terrorismo, déjalas en paz, bastante las agravias con tu mera existencia. Bien, y mientras, la derecha, la izquierda se polariza, pero toma la iniciativa, unos van al golpe y otros contra el golpe, pero están en el partido. En la derecha, codacitos, pellizquitos de monja, ay, esto no, ay, pues no me sirve, a mí me la van a dar. Hasta que les ventilen otra vez la merienda, claro, y ahí están. Partido Popular, Ciudadanos y Vox descartan un acuerdo para concurrir juntos al Senado. Tras la decisión del partido de Abascal de presentar un solo senador por circunscripción, los populares les reclaman que hagan como rejón y no se presenten en las 26 provincias. En Vox lo descartan y en vísperas de su nueva presentación en Vista Alegre aseguran que el giro al centro del PP les va a favorecer el próximo 10 de noviembre. Albert Rivera, por su parte, insiste en el modelo de Madrid o Andalucía. Y a algunos les molesta que esta comunidad se convierta en la ley de la lucha contra la corrupción, pero lo va a ser. Y lo va a ser gracias a la convicción de nuestro equipo en el gobierno y de los 26 diputados de Ciudadanos. Gracias Ignacio en particular y gracias a todos por ser valientes. Bueno, aquí nos hemos confundido de cortes igual. Patatas Meléndez. Contra la corrupción, patatas Meléndez. ¿Pero de qué vamos? Hoy se publica en los medios hasta tres veces rechazó el acuerdo Vasco-Suman, País Vasco-Suman. Que era calcado del que había hecho Navarra. O sea, Navarra sí porque le convenía electoralmente, pero el País Vasco no. ¿Por qué? Porque electoralmente piensa en su deteriorada cabeza, piensa que no le conviene. Lo que le convenga a España, bueno, él tiene sus planes. ¿Cuáles son los planes de Rivera? No lo sabe ni su partido. Pero entre unos y otros, pues la casa sin barrer. El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída en dos años, arrastrado por el batacazo de las bolsas mundiales. El selectivo español retrocede un 2,8% y se sitúa por debajo de los 9.000 puntos. El motivo principal es el incremento de aranceles por parte de Estados Unidos a varios productos agrícolas de la Unión Europea y también a las aeronaves. La medida, con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio, entrará en vigor el 18 de octubre. Supondrá un aumento de las tasas de cerca de 7.500 millones de dólares. A esto se suman otros factores internacionales como el Brexit y nacionales, como los datos del paro. En septiembre ha habido 13.900 parados más que en el mismo periodo del año anterior. Es el menor repunte desde 2013. En el caso de la Seguridad Social solo ha habido 3.200 afiliados más, el peor dato, en seis años. Sánchez advierte que no quiere crear alarmismo pero que tampoco quiere ser autocomplaciente al tiempo que Calviño, su ministra, enmarca la situación económica dentro de la normalidad. La escuchamos junto a Pablo Casado. Es indudable que una economía abierta como la española no podrá aislarse si se produce un episodio de crisis en el ámbito internacional o si la ralentización que estamos observando de la economía europea se sigue prolongando durante un número mayor de meses o se profundiza este enfriamiento económico. Hoy, por ejemplo, se han conocido en España datos de paro que no son positivos. O antes de ayer conocíamos, por ejemplo, una desaceleración que ya afecta a la expectativa de crecimiento de este trimestre que va a bajar a una décima o la semana pasada a la expectativa de crecimiento de todo el año que ha bajado a cuatro décimas por parte del Banco de España. ¿Ustedes creen que alguien se acuerda de las décimas del mes pasado? No se acuerdan ni en Génova. O sea, esta incapacidad pavorosa de comunicación que tiene la derecha es desesperante. O sea, que Calviño, esa señora acompañó a lo de Hermes que está siempre camino de un aeropuerto. Yo nunca sé si está llegando o saliendo. Lo que sé es que no está. ¿Por qué? Pues porque ahí manda la Marisú, la farruquita de Sevilla y ahí no le deja entrar. El día hemos pensado le cierra el Ministerio de Economía. De total, para lo que haces, fuera. Y la otra, pues me voy, me voy, me voy, a mí nadie me tiene que empujar y se va. Esta no es como su padre, el masón Calviño en televisión española, que era como Rosa María Mateo. Se atrincharaba allí y no había quien lo moviera. Esta es el puente aéreo. Pero vamos a ver, la cuestión fundamental la hemos explicado aquí, que explica hasta qué punto la situación general es ya percibida como un problema económico, lo cual a los partidos políticos, estos que dicen que a lo que le importa a la gente es la economía, pues ni se enteran ni se explican. El consumo ha caído a 0,1%, es decir, a nada. ha desaparecido. El consumo, fuente interna en la que los socialistas siempre confían, que tal, que el dinero público, que tal, que el consumo, que no sé qué. No, no. Se gasta cuando se produce y si no, mal asunto. España está endeudada hasta las cejas, está hasta por encima de las cejas, con lo cual no tenemos ningún margen de actuación. Si además no hay confianza, esto se para. ¿Qué ha hecho la gente? Se ha ido el ahorro al 8% en un mes. Se ha multiplicado. ¿Por qué? Pues porque la gente que ya pasó una crisis, que no pasó el gobierno del infame Mariano y del infame Montoro, que no adelgazaron en ningún momento el gasto del Estado ni el tamaño del Estado ni la enorme burocracia del Estado y las malditas comunidades autónomas, tuvo que apretarse el cinturón el sujeto corriente común, víctima de hacienda y las familias y las pequeñas empresas. Las grandes hicieron lo que pudieron, otras cerraron. Un millón de empresas cerraron. Autónomos, pequeñas empresas. Primero se fue el cuñado a la calle y luego el cuñado del cuñado a Dios. Esa fue la crisis anterior. ¿Creen ustedes que dejó de gastarse algo? No. La maquinaria de los partidos siguió intacta, atrincherado, en un Estado elefantiásico. Pero, repito, consumo, cero, ahorro, multiplicado, porque viene un invierno de aupa. Y la derecha sin explicarse, como de costumbre, nunca se explica. No entienden, no entienden, no quieren entender, no quieren aprender la propaganda, la propaganda. Decía Napoleón que era un gran hijo de perra y fue un genocida de españoles, que la propaganda es el otro nervio de la guerra. Y él era un gran general, un gran hijo de perra, mató a muchos españoles y destrozó España, pero a un gran general, por desgracia. Ahora, como propagandista era mejor que como general. esta derecha siempre quiere ganar por fallo del contrario, no por mérito propio. Por eso gana bastante menos que la izquierda. es la mañana de Federico, es radio. Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a continuar en este panorama de la situación nacional que es muy, muy, pero que muy preocupante. Hace muchísimos años que venimos diciendo que el problema esencial de España es el exterminio oficial en los ámbitos de la educación, de la justicia, de la función pública del español. El español es la herramienta que tienen todos los españoles para acceder a todos los cargos públicos en toda España. Todo lo que sea limitar eso es limitar la base, la argamasa de la soberanía nacional. La soberanía nacional dice que todos los españoles somos propietarios de toda España y que eso no se puede cortar ni romper ni dividir. Desde el momento en que idiomas locales se convierten en herramientas de discriminación entre españoles se acaba la soberanía nacional. Es cuestión de tiempo. Eso empezó en Cataluña con el infame Puyol. Por cierto, sigo sin saber cuándo detiene alguien a los Puyol. Tengo interés. No dejan de salir. Este verano han salido un montón de noticias sobre enormes inversiones y fortunas que tienen los Puyol en América. Desconozco si la fiscal se agarra en un ataque de decoro institucional ha ordenado perseguir a alguien de la banda de los Puyol. ¿Creen ustedes que los Puyol no tienen nada que ver con la generalidad golpista? Pues ya les digo yo que todo. Todo. ¿Cuál es el partido de Coco, Mocho y de Torra? ¿El partido de Puyol que ya está jubilado antes estará muerto que callado? Puyol es el que ha creado toda esta situación. ¿Y cuál fue su herramienta? La exclusión lingüística. ¿Qué hicieron en Galicia? ¿Qué hizo Fraga, ministro de Franco? Copiarlo. ¿Qué hicieron en Valencia? ¿Qué hicieron en Baleares, los del PP? Copiarlo. ¿Qué han hecho en la comunidad valenciana? Copiarlo, imponerlo. ¿Qué hicieron en el País Vasco donde había tres salidas bastante razonables? Euskera, que habla una pequeña parte de la población vasca y que desde luego no es un idioma para triunfar ni en la Universidad de Cambridge ni en Silicon Valley. O sea, allí el euskera es bastante desconocido. Pues tenían tres herramientas, una mixta lingüística que podías elegir, otra, la base, en español, aunque se aprendiera euskera y otra en euskera, donde se aprendía español. Se lo cargaron y pusieron el modelo catalán y en Navarra, donde dice un 7, dicen que un 7% habla euskera. Ya querría yo saber cómo está ese 7% de alfabetización, etcétera. Un 7%, es decir, que un 93% solo habla español. Bueno, pues como manda la ETA, que le ha entregado Falconetti, a la ETA y al PNV, le ha entregado el poder, están empeñados sin poner el euskera hasta la ribera de Navarra, hasta San Adrián, para que ya las latas de tomate tan ricas de San Adrián vayan en euskera y ya nadie sepa si es tomate o es cale y no lo compre nadie. Pero a ellos eso les da igual. Los etarras son comunistas. Repito, son comunistas. A ellos les da igual, la miseria mejor. Y la cuestión lingüística es la clave. Atenta contra todos los derechos básicos que reconoce la Constitución. Pero que los asquerosos tribunales corrompidos, especialmente el prostitucional, desde la famosa ley del catalán, han prescrito, han prohibido, han apartado, han obliterado. de vez en cuando aparece un tribunal o una sentencia de alguna sala decente del Supremo y te dan la razón porque la tienes. vamos a ver qué es lo que sucede en Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anula la ley que se puntuaba el euskera como mérito para acceder a cualquier puesto a la administración foral en zona mixta y no vascofona. La sentencia de la razón a UGT que recurrió una ley del anterior gobierno presidido por Usué Barcos. El portavoz del gobierno de María Chivita y Javier Ramírez asegura que ahora estudian todos los escenarios. En este momento lo que está haciendo el gobierno es analizar todos los escenarios posibles y lógicamente en materia de política lingüística este gobierno se guiará por lo que marca su acuerdo programa. Él no tiene ningún acuerdo programa. Su acuerdo programa es que acordó obedecer a Sánchez en lo que le diga. Hoy vamos a hablar con Ana Beltrán que es la que preside el PP de Navarra aunque allí la fuerza principal de oposición es UPN pero se presentaron conjuntamente UPN, PP y Ciudadanos. Tuvieron una gran victoria se quedaron a muy poco de la mayoría absoluta pero el PSOE traicionó como de costumbre a la nación y como de costumbre se pasó al golpismo. ¿Por qué? Porque en ese momento las encuestas le daban 156 escanarios. Ganaban cómodamente las elecciones en su alianza con los comunistas y con los golpistas con los separatistas y ¿qué van a hacer ahora? Lo que diga aquí el camarada Perico. En fin, mientras en Baleares bueno, lo de Baleares realmente esto es tráfico. El gobierno de Baleares se acuerda con la Comisión Islámica de España que 10 colegios públicos empiecen a impartir clases de religión musulmana a partir del próximo curso. Con esta decisión las islas se suman a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana que ya imparten clases islámicas. Muy bien. ¿Y para cuándo la hablación? Las clases la recibirán con velo prohibido en muchos países de Europa porque es un signo de sumisión. Ya el islam significa sumisión. Islam es sumisión. Alá, Dios, tal como le quieran llamar. Pero el velo es un signo de sumisión de la mujer, la prueba de inferioridad de la mujer que además está luego con toda la charía requetea firmado en todas sus variantes desde las suras del Corán hasta el último que haga el último saca mantecas con barba. Y esto también lo van a enseñar. ¿Va a ir Francina Armengol con un burka para alegrar el turismo en Baleares? ¿Prohibirán pronto el bikini? ¿Qué van a hacer? ¿El burkini? ¿Van a imponer el burkini a las alemanas? O sea, que la católica ¡Brrr! Pero la islámica ¡Oh, oh, oh! religión de la paz, del amor y de las mujeres. En fin, hay sitios donde pillan a uno en un plagio y dimite. No, no se hagan ilusiones. Ni en el Senado ni en el Gobierno. La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoira, ha dimitido esta pasada madrugada después de que ABC publicase las pruebas del plagio de su tesis doctoral. Un plagio que se habría producido el mismo tiempo que el de Pedro Sánchez en la misma universidad, la Camilo José Cela, en el mismo departamento y con el mismo programa que Sánchez. Bueno, y por último, recuerdan ustedes, porque hemos sido los únicos que lo hemos dicho, el PP no opina. Para parecer, el PP no tiene nada que opinar acerca del asalto a la tumba de Franco. No tiene nada que opinar. Se abstuvo en el Parlamento y ahora se abstiene de hablar. Dicen que estos son temas de la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. O sea, la guerra civil, la ley de memoria histórica es de la izquierda, claro. Y Mariano Rajoy fue a las elecciones diciendo que le iba a derogar, que era una barbaridad. No, si luego él se explica muy bien cuando quiere. Pero como es tan cobarde, lo que hizo fue con mayoría absoluta no derogar nada. Ni la ley de violencia de género, ni la ley de memoria histórica, ni nada. Esto es una aplicación de la ley de memoria histórica que significa que aquí la legitimidad viene del Frente Popular que fue a la guerra civil, que provocó la guerra civil y afortunadamente la perdió. Esa es la ley de memoria histórica. Pero en la sentencia, una sentencia pequinesa, digna de Xi Jinping, digna de un régimen totalitario, pues se ataca. Bueno, a la familia Franco solo le falta escupirle. Al prior, condenarlo. Y a un juez, que es el que está allí, que está también en lo contencioso administrativo, y que dijo, las obras ponen en peligro esto de la exhumación es muy peligroso. Yo de la familia ya me habría llevado al muerto y cuando encontrarán aquello vacío, pues van pues que metan ahí, que sepulten la Constitución. Porque la ley de memoria histórica sepulta la Constitución. Bueno, pero el juez Justi, al que también insulta la sentencia, lo que aclare es que insulta, ha dicho que no le consta. El juez Justi no permitirá la exhumación de Franco hasta que reciba una copia certificada de la sentencia del Supremo, por lo que el traslado de los restos se podría retrasar hasta pasadas las elecciones. Una vez que reciba el documento, el magistrado preguntará a las partes sobre la causa. Por el momento, Pedro Sánchez no confirma la fecha definitiva de la exhumación. Yo creo que el Tribunal Supremo ha sido claro, no hay ninguna duda, y por tanto, la obligación y la responsabilidad del gobierno es proceder a ejecutar este expediente administrativo, que es como está, digamos, desde el punto de vista jurídico, y lo vamos a hacer. ¿Y cuándo pretende hacer la exhumación? ¿A finales de este mes? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Antes de la campaña, por tanto. Hombre, yo creo que ya hemos esperado lo suficiente, más de 40 años. ¿Y qué pasa? Que Felipe González, cómplice del franquismo, no lo quiso hacer en 13 años y medio de gobierno. Adolfo Suárez, tampoco. Santiago Carrillo, Carrillo, el criminal de Paracuellos, tampoco. O sea, el Partido Comunista, tampoco. Socialista, tampoco. La UCD, tampoco. El Partido Popular, tampoco. Corría tanta prisa que no lo hizo nadie nunca, hasta que llegó el infame Zapatero, trayendo de nuevo a la guerra civil, para, repito, fundar una legitimidad fundada en el Frente Popular de la Segunda República. No en la Segunda República, porque Franco defendió a la Segunda República, de hecho, fue el que coordinó frente al golpe de Estado del Partido Socialista del 34 y de la Esquerra Republicana, que lo dieron conjuntamente, es el que coordinó exitosamente la defensa de la República. Era aquí, en Madrid, lo coordinaba desde aquí, no en Asturias, como dicen los analfabetos, y alguna película lo diera recientemente. era el gran coordinador en el gobierno del ERRUX, que por supuesto declaró el estado de guerra en toda España. Hubo más de 1.500 muertos en el golpe del Partido Socialista. ¿Ustedes han visto alguna película sobre el golpe de Estado del 34 del PSOE? ¿A que no? Ni la verán. ¿Han visto ustedes alguna película sobre las checas en Madrid? Ni la verán. ¿Han visto alguna película sobre Paracuellos? La mayor matanza de civiles antes de la de Catín y en Catín eran militares, que se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ni la verán. Bueno, esa es la situación en España. Y todavía viene aquí un fraude a presumir como un acto administrativo de lo que es un atropello a la civilización. A los muertos no se les toca. Y si se les toca es la familia, la familia la que decide llevárselos a otro sitio. ¿Qué le va a decir la familia Franco al juez de Justi? Nos han atropellado. Esta sentencia nos insulta. Bueno, a su señoría también, ¿eh? Y requero del Opus firmando por unanimidad esa basura. En fin, una vergüenza. Tenemos que ahorrar porque vienen curvas. O sea, ¿qué hacemos, Cristina? Y lo hacemos con la Mutua, Federico, porque lo frustrante que es pagar más por nuestro seguro de coche cuando no hemos dado ni un solo parte. Lo que tienes que hacer es Mutuarte, es decir, cambiar tu seguro de coche a la Mutua que te van a bajar su precio sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono apunta bien 902-555-485-902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en Mutua. Bueno, pues vamos rápidamente con la Caixa a la economía. Es la mañana, es radio. De aéreo, o sea, señora Calviño, la que está siempre huyendo, yo creo que la ha amenazado seriamente la farruquita de Sevilla, porque lo de Calviño no es normal. Ahora, ha hecho Diego Sánchez de la Cruz un balance de las ocurrencias que solo en los últimos meses ha amontonado esta distinguida teórica económica y es de traca. Bueno, es espectacular. Las ocho contradicciones de Nadia Calviño para negar la crisis van desde septiembre hasta el propio mes, desde septiembre del 18, hasta este mes, en el último año, y la verdad que cuando uno las lee de seguido y todas juntas, además sabiendo los datos que hemos tenido y que tenemos encima de la mesa desde entonces, pues mira, septiembre del 18, no hay frenazo de la recuperación, en enero, España sigue con un crecimiento sólido, en marzo, la idea negativa de que llega una nueva crisis no se sustenta con los hechos, en abril, no hay un claro signo de desaceleración, en julio, julio, este pasado mes de julio, la situación es muy positiva, en agosto, el mercado laboral sigue teniendo un vigor muy importante, tenemos una mejor situación de cara a los próximos meses, en septiembre, el mes pasado, sigue habiendo una perspectiva de crecimiento económico muy notable, la economía española tiene una gran robustez, las cifras de comparaciones absolutamente espurias e incorrectas son las que nos dan los demás. Y en octubre estamos en la Champions League. Hay elementos muy positivos en las cifras del paro. Hombre, no sé muy bien para quién, no sé, ¿cuáles serán los estará buscando? Bueno, como las cifras de paro en concreto dentro de la serie histórica en los meses de septiembre no habían sido los menos negativos, ese debe ser el dato positivo que encuentra el año que llevamos a base de grandes manifestaciones de robustez es estupendo. La Champions League. La Champions, o sea, ahorro multiplicado, consumo negativo, bien, vamos, confianza ante todo en la economía y en la calvilla. ¿Y el consumo eléctrico de las empresas desplomándose? Bueno, esto, pues, quieren ahorrar estos empresarios horribles. Y ahora vienen las sanciones americanas que se veían venir porque es que las exportaciones son ilegales, están dopadas, las exportaciones sobre todo alemanas y francesas. Vamos a pagar nosotros lo de Macron. El mercado se asusta. El mercado agrícola dopado de la Unión Europea lo vamos a pagar los españoles. Porque Estados Unidos ya... Hombre, mira que llevas diciendo de tiempo. Pero hombre, hace un año después de China que lo ha frenado, ahora viene Europa. Pero que es eso de que estén subvencionando las cosas que luego nos venden. No, hombre, no. Que compitan. Pues ahí está la cosa. Bueno, vamos a acercarnos al Valle de los Caídos Blancos y a los que no hay manera, son como los caminantes azulgrana. O sea, es que no, no... Entonces no se caen. Ahora, los que no se caen sino que se levantan son los del Ajax. Colin. Qué tíos. Y no hemos querido a ninguno. No hemos querido a ninguno. Y venían casi gratis. Parece que Florentino ahora ya quiere fichar, ¿eh? ¿Qué? Que por lo visto Florentino ya está en que hay que fichar como sea. Vamos, déjame que le voy a preguntar a Willy que es el que sabe de esto. Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura. Una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos. Vamos a ver. ¿Qué tal Federico? Don Guillermo Dominguez querido Willy. Buenos días. Dice aquí el compañero de Economía que Florentino quiere fichar. Pero todos sabemos que eso no es lo sustancial. ¿Tienes noticias de que Ramos quiera fichar a alguien? Ramos y o Lucas Vázquez o Lucas Zidane. O sea, Lucas Zidane. ¿Tienes noticia de que ellos que son los que mandan hayan decidido fichar a alguien? Pues no. Está claro que el Real Madrid debería reforzarse en el centro del campo. Ellos... ¿Qué me dices de la defensa? Sí, sí, también. Hombre, ya la pareja Ramos-Barán es verdad que con Ramos parece que parecía daba signos de ganar un poquito de solidez defensiva después de lo de Sevilla lo de Sasuna y el Wanda Metropolitano. Eso, digo, vamos a ver el regalito de Ramos al empezar el partido. Regalito de Ramos... De Ramos, de Carvajal y de Barán, de los tres. Así que hoy está ya la brigada del vestuario, o sea, el As, Co y el Mar, Sa, ya están echándole la culpa a Courtois de las dos cantadas de Ramos y de Modric. Sobre todo As, ¿no? Yo creo que en este partido contra las brujas, en el último partido contra las brujas... Relaño vive, aparte de que vive y nos felicitamos de ello, su espíritu antimadridista permanece. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, ya está haciendo campaña el As por Alfonso Ariolá, este es Courtois, podemos ver cómo titula hoy el periódico de Prisa, el meta belga, lleva los peores registros de su carrera, pero también hay que tener en cuenta la defensa que tiene. Hombre, claro. Es que eso no lo dice el día de hoy. Y también el Madrid tiene los peores registros de su carrera. También. Claro. Tú sabes que hace años yo le dije a Florentino que fichara a Reolá cuando estaba, había empezado a prueba en el Villarreal. En el Villarreal, sí. Digo, oye, ¿hay un portero en el Villarreal? Como yo veo los partidos estos que me da igual quién ganes por ver el fútbol, porque con unas condiciones físicas impresionantes. Sí, sí, sí. Como coge el otro día el balón con una mano solo en él. Pero es que en el Villarreal además jugó muy bien. Sí, sí, sí. Luego en el PSG le han hecho vudú o lo que sea. Es un gran portero. No, estaba bufón. También. Es que Courtois es quizá el mejor portero del mundo después de Oblak. Y Ter Stegen también. Y Ter Stegen. Bueno, el tercero, si quieres. Pero no va a ser de ahí. O sea, fue el guante de oro en el último mundial. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. O sea, que es Courtois. El otro es el suplente de bufón que ya era el bufón difunto de aquel bufón que fue. O sea, bueno, pues ahí está. Bueno, de todas formas es que es eso al final. Salvad al soldado Ramos. Si le llegan 300 veces al Real Madrid pues algún gol le tienen que meter también. Sea Courtois, sea Quilornaba, sea Ariolá también. Sobre todo si tropiezan a la hora de rematar que es lo que le pasó las dos veces. Sí, sí. Los dos goles del Brujas fueron un poquito cómicos pero bueno. Bueno, destacar también eso, la victoria del Barça con doblete de Luis Suárez frente a un Inter que le dio un baño al Barça en la primera mitad en el Camp Nou anoche. Y no terminó, no se fue al descanso la cosa, 0-3. No sabe... No, pero no hay justicia en el mundo. Bueno, lo curioso es que el Valencia jugó bien. Sí, pero sin puntería también. Bueno, parejó con el 0-1 mandando un penalti a las nubes. En plan como Ramos contra el Bayern aquí el famoso penalti. Pero hay que decir que jugó, o sea, no es que se borrara del partido, no es el Madrid de las primeras partes. No, pero el Ajax tiene un equipazo también, Van de Beek que podría estar en el Real Madrid, Onana que también paró muy bien, Zijek, Kuisipromes. ¿Te acuerdas? Eran 40 millones Van de Beek y no lo quiso Zidane porque no era Pogba. El desempeño en Pogba, claro. En fin. Vamos a las noticias de cercanía. Milagro, cogen a uno un cargo público en un plagio y va y dimite. Eso solo pasa en Madrid. Es, es, radio.